¿Qué tal? Buen día. Seguimos aquí con la reconstrucción del motor. Es de una Nissan. Es el 2.4. Este es año 96, 12 válvulas. Esta es americana, pero en sí el motor es el mismo de la nacional. Entonces, motor 2.4, 12 válvulas. Nos quedamos ayer en... Que estábamos poniendo los pistones. ¿Verdad? Y vamos a torquear lo que son las bielas. Ya por allí ayer saqué mi pistón, que se atoró, no entró. Pero, pues lo saqué, anillos estaban bien. Entonces vamos a proseguir. Entonces, ayer torqueamos el cigüeñal. Y me quedó una duda. Lo quise chequear en el manual del Mitchell a ver cuánto me marca de torque. Y bien, aquí estoy en el manual del Mitchell. Y vamos a buscar. My Inverting Cap Bolts. Muy bien, entonces aquí dice... My Inverting Cap Bolts. Vamos a ver hasta dónde nos arroja. Entonces aquí en la parte derecha nos especifica que va... De 46 a 52 Nm. Vamos a ver si es cierto. Sí. Primero son libras y segundo son Nm. Entonces vamos otra vez a buscarlo. Ok, entonces aquí estamos en 46 a 52. Y aquí nos marca un 6 entre paréntesis. Entonces vamos a irnos hasta mero abajo. Aquí a las especificaciones dice... 6. Dice apriete los tornillos en dos o tres pasos empezando del centro. Y bueno, ya lo demás no le entiendo bien. Pero así es lo que dice. Que apriete los tornillos en dos o tres pasos hasta llegar... Pues hasta lo que nos especifica, ¿verdad? Entonces en el manual del All Data... O a lo mejor no lo entendí. Entonces lo que hice es quise hacerlo de esta forma, ¿verdad? Y... Y bueno, el chiste que lo torqué... Y hasta eso me dieron los tornillos en la misma posición donde los había dejado... Ayer con el torque angular. Entonces ustedes ya deciden cuál torque quieren usar. Si el del Mitchell o el All Data. Entonces vamos a proseguir. Entonces aquí tenemos nuestro cigüeñal. Entonces vamos a meter el cilindro, el dos y el tres. Entonces lo que ocupamos es de que nos quede... En el mero centro. En esta posición, pues para que entren, ¿verdad? Ya casi todos sabemos que debe de quedar así... Pues para que entre el pistón. Vamos a voltear el motor. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a... Pues vamos a instalar el dos. Entonces lo primero que vamos a hacer, quitamos los tornillos de la chumacera. A veces vienen bien pegadas. Lo que hago yo... Así para poder golpearle y que no se nos marquen, le meto este martillo. Este viene siendo como de fibra. Y ahora sí que básicamente, si le metemos algo de acero o de aluminio, pues lo vamos a dañar tal vez. Le vamos a hacer ahí alguna marca. Entonces vamos a ponerle sus metales. Entonces como vimos ayer nuestros metales, todos traen orificio. ¿Verdad? Todos, todos vienen con el orificio. Entonces no hay riesgo, ¿verdad? Si en los suyos viniera con cuatro de orificio y cuatro normales, entonces ya saben, los de orificio, pues van a ir hacia la biela. Y los que no tengan orificio, hacia la chumacera. Y como ven los míos vienen, los ocho metales vienen así con el orificio. Entonces ponemos aquí nuestro, ¿cómo se puede decir? Nuestro pistón. Y le vamos a aventar bastante aceite. Para que las primeras, en el primer arranque, y igual ahorita en todo el, pues sí, en lo que lo armamos, esté pero bien, bien lubricado, ¿verdad? Hay que asegurarnos que nuestros anillos estén bien. Que no vayan a estar encima, es como aquí. Si ven, ahí se encimó. Yo creo ahorita al estar moviéndolo, entonces voy a quitar mis anillos con cuidado. Con mucho cuidado. Y lo voy a acomodar. Entonces vamos a sacarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Con cuidado. Por alguna razón se encimó. Entonces igual le volvemos a hacer como lo había empezado a armar. Lo voy a sostener. Los otros no los voy a quitar. Entonces voy a meter primero como lo hice. Así tal cual. Entonces lo meto, lo meto con cuidado. Ahí está. Ahí está. Y entonces el otro que nos quede en esta posición. Entonces si es la primera vez que están viendo alguien el video, esta es la segunda parte del armado. Empezamos desde cero. Y vamos a tratar de hacerlo hasta el final, ¿verdad? Entonces aquí está. Entonces aquí está nuestro punto que vendría siendo el frente. Entonces mi primer anillo quiero que me quede hacia la derecha 90 grados. El segundo anillo quiero que me quede, se podría decir que en esta posición, aquí ya se me movió el superior. Entonces el superior que me quede aquí. Y el segundo anillo, aquí, los de aceite, esos dijimos que los vamos a dejar que nos apunte uno hacia acá y el otro hacia acá. Entonces vamos a recorrerlo un poco. Entonces ahí está el anillo de aceite, uno ahí y el otro ahí. Ahora sí que posiblemente tenga un poco de variación, ¿verdad? Pero no, no es nada. Entonces, segundo anillo aquí y el primero allí. Entonces ahora sí, vamos a meter el compresor de anillos. Aquí está y vamos a cerrarlo, ¿verdad? Entonces ya saben, lo que no puede faltar, el que nos va a ayudar va a ser, pues les digo, yo me lo recargo aquí a la barriga, ¿verdad? Aquí me lo, ¿cómo se dice? Aquí me lo recargo, pues para que me dé, que me dé chance de irlo cerrando. Hay que ir viendo que cierre completamente. Si por algún lado no, si por alguna razón no se ve que no cierra, es porque algún anillo se quedó en posición, este, mal, ¿verdad? Lo cerramos, que quede bien cerradito y bien apretado. Muy bien, entonces, al parecer, pues ahí está, ¿verdad? Entonces ya con todo este aceite que le pusimos, lo vamos a ir a meter al, a nuestro pisto, a nuestro bloque, ¿verdad? Entonces este es el número tres. Vamos a ponerle un poco de grasa, que ya se está acabando. Vamos a ver hasta, ahí está un poco. Entonces ahí tiene la grasa, ¿verdad? Entonces vamos aquí al bloque a meterlo. Bueno, entonces dijimos que es el tres, entonces ya sabemos, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro es el final y el punto es lo que nos indica hacia el frente. Entonces vamos a ponerlo más o menos, donde veamos que más o menos está derecho. Estando allí, lo que hago siempre, hago esto como para que la prensa se acomode bien. Así unos golpes suavecitos. Y ahora nos vamos a ir abajo, a revisar que haya quedado bien alineado, que no nos haya quedado ni muy así, ni muy así. O sea que no nos quede choco para que entre lo mejor posible. Bueno, si ven, aquí voy a tratar de con una mano grabar y con la otra, ahí ya estoy. Porque si nos queda así, pues no va a entrar. Entonces es que nos quede más o menos ahí así. Incluso si nos queda cargada la biela mucho hacia el cigüeñal, pues tampoco va a entrar. Hay que con un desarmador o algo recorrerla hacia la izquierda, pues para que entre libremente. Entonces ahí está a todo dar. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer es tratar de pegarle al centro. Porque si le pegamos muy a la orilla, puede ser que no alcance a entrar. Porque ayer así me pasó. Bueno, este le pegué, pero a lo mejor le pegué muy a la orilla y no alcanza a entrar. Y lo quité para revisar. Entonces vamos a ver. Ahí está. Muy bien, lo volteamos. Entonces aquí tenemos su chumacera. Y ya sabemos, nos deben de coincidir lo que son las guías en nuestro biela. La traí de este lado. Entonces quiere decir que nos debe de coincidir igual, ¿verdad? Ahora sí que las marcas con marcas. Incluso ahí se ve donde está la otra marca, la antigua. O más bien donde entra, ¿verdad? Donde entra en la biela. Entonces esas deben de coincidir siempre. Entonces vamos a apretarlas. Ok, entonces vamos a ver a cuánto van torqueadas. Para de una vez irle dando, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estamos. Dice Connecting Road Cab Knut. Que vienen siendo los tornillos o tuercas de la biela, ¿verdad? Dice paso 1 y paso 2. Entonces en el primer paso dice de 14 a 16 Nm. Y en el paso 2 nos especifica un 1. Entonces el 1 entre paréntesis. Eso nos quiere decir, acá está, miren el 1. A la izquierda. Dice darle una vuelta adicional de 60 a 65 grados. Entonces ahí está, ¿verdad? Ese es el torque para nuestra... ¿Cómo se dice? Para nuestro... Para la biela. Entonces vamos a empezar. 14 a 16 Nm. Bueno, entonces vamos a darle. Todavía están bien flojos. Muy bien. Ahí está. Casi... El torque casi está a lo mínimo, lo mínimo. Entonces le voy a hacer una marca. Simplemente para ver que nos quede todo como debe de ser, ¿verdad? Entonces después de eso... Entonces ya saben, este... Torque angular. Yo antes... Pues me echaba los trabajos en veces así, ¿verdad? Sin torque angular. Pero últimamente... Pues ahora sí que he ido aprendiendo con ustedes. Porque a veces ustedes me dicen, no sé el torque. Y no lo tenía, ¿verdad? Y lo tuve que comprar también para... Ahora sí que en la mecánica nunca se deja de aprender, ¿verdad? Y... Y así como ustedes... Hay muchos me dicen, no, este aceite no está bien. Esto está bien, esto está mal. Y pues como les digo, ahí vamos todos aprendiendo, ¿verdad? Tanto ustedes como yo. Porque como les digo, en la mecánica nunca se deja de aprender. Entonces ya puse mi torque angular. Ya lo acomodé en la posición que mejor... Pues que no se me vaya a mover, ¿verdad? Entonces voy a prepararlo. Ahí lo tengo supuestamente yo en la mejor posición. Y pues lo voy a recorrer a cero. Entonces ahí está. Y pues vamos a darle. 65 grados le voy a dar. Muy bien. Entonces si ven... Ahí está, 65 grados. Entonces igual vuelvo a aflojar... Pues ahora sí que mi varilla. Y voy a volver a buscar una buena posición donde... No se me mueva lo que viene siendo... Pues el torque, ¿verdad? Para que no nos vaya a mentir. Porque si queda en mala posición, pues... Corremos el riesgo de que nos mienta. Lo bueno es que como ya le tenemos la pintura... Ya estamos viendo hacia dónde nos deben de apuntar. También eso es lo bueno de marcarlo. Entonces ahí lo tengo a cero. Mi varilla ahí está atorada. Entonces vamos a ver. Muy bien. Entonces ahí está. 65, 66. Es un... Es un... Como dicen, una aprox. Entonces... Y... Y ahí está marcada. Paso siguiente, ya que está... Por así que torqueada. Vamos a darle una vuelta. Ver que gire bien. Muy bien. Está girando bien. Lo vamos a volver a dejar en esta posición. Pues para meter... Pues la vila número 2. La que nos falta. Entonces aquí tenemos nuestro pistón. Ya le pusimos su metal. Ya le pusimos grasa. Ahora sí, como dije ayer, ¿verdad? Le vamos a dar su baño... Su baño maría, ¿verdad? Ahora sí que quede bien... Como dijo Chuchemán. Así bien sabrosote. Perfecto. Entonces ahorita ya no más... Vamos otra vez a buscar los anillos. Entonces... Que nos queden hacia la posición esta. Esta es la forma tradicional, ¿verdad? Esta pues me ha funcionado muy bien. Entonces ahí me está marcando hacia el ojo de la biela. Los dos de aceite. Entonces... Los de compresión. El segundo, quiero que me quede 90 grados hacia... Pues ¿qué viene siendo? 90 grados viene siendo... Así sería a la derecha. Y el principal, el superior, a la izquierda. Pero si lo veo así, sería a la derecha. Y el segundo a la izquierda. Entonces... Ahora sí que... Igual hay otros métodos, ¿verdad? Ahora sí que, como les digo, todos tenemos nuestros métodos, ¿verdad? Y pues... Ya saben, ¿verdad? Metemos la prensa. Nos lo recargamos a la panza. Y pues vamos a cerrarlo. Entonces ahí lo tenemos ya. Ya lo cerramos. Vamos entonces a meterlo. Entonces... Ya saben lo que hago yo. Así, suavecito, suavecito, ¿verdad? Con el martillo más pequeño que tengamos. Y pues vamos otra vez para abajo. Entonces si ven este, si ahí lo dejo, pues no va a entrar nunca. Incluso, aunque lo enderece yo, pues también a lo mejor no alcanza a entrar. Entonces lo que voy a hacer ahorita, y aquí del mismo tornillo de la biela voy a tratar de... De como empujarlo hacia... Ajá. Empujé la biela hacia el frente para que ahorita, pues nos entre, pues bien, ¿verdad? Bueno, pues ya es el último pistón que nos falta por meter. Vamos a hacer... Ahora sí que vamos a persinarnos, para que nos entre bien, ¿verdad? Porque en veces... Pues ahora sí que esto es una de las partes como más riesgosas. Que en veces no quiere entrar o algo. Entonces, pues vamos a darle. Como ahí, si ven, no me entró. Le di muy quedito, ¿verdad? Entonces, de preferencia, igual voy a sacar la... Y sí, no entró como les digo. Bueno, entonces lo voy a sacar, porque en veces o se va de lado y es lo que hace que no entre. Entonces aquí, por abajo, lo voy a sacar. ¿Verdad? Es que si le doy uno muy quedito, pues así me ha pasado. A veces le doy mi quedito y se atora. Entonces hay que revisar que los anillos estén bien. Vamos a revisarlos. Bueno, entonces aquí están. Se atoró en los de aceite. Si por alguna razón se hubiera enchuecado, porque les digo, pues sí me ha pasado. Llega a pasar de que se enchuecan. Pues no girarían libremente. ¿Verdad? Y al no girar libremente, pues quiere decir que algún anillo se enchuecó. Entonces, como no pasó nada, vamos a volver a echarle más aceite. Ahora sí que para que lubrique más. ¿Verdad? Puede ser que esas camisas, muchas de las veces no les hacen la... Deben de dejarlos así como en corte 45, como se dice. Para que entre perfectamente bien. Y muchas de las veces puede ser que no dejen ese corte bien exacto, bien exacto. Y en veces también es lo que afecta de que, pues no nos... No entre como debe de ser. Entonces ya acomodé otra vez mis anillos en la posición que las tenía. Y pues vamos a cerrarlos con la prensa. Bueno, ya lo tengo ahí presentado. Pues vamos a darle, ¿verdad? Esta tiene que ser la buena. Ahora sí que esta vez le voy a echar ganas. No voy a tener consideración del pistón. Y le voy a dar un golpe famosísimo. Un golpe de conejo. No. No quiso. Entonces ahí quité mi instalador de anillos. Si ven, este me quedó arriba. Y este me quedó, ahora sí que abajo, ¿verdad? Igual, está igual, tan flojos, pero... Es porque no lo estoy metiendo bien centrado. Bueno, pues vamos a hacer otro intento. Cada que lo saco, trato de golpearle, no en el metal, sino que aquí como en alguna orilla. Para, pues no marcarlo, ¿verdad? Bueno, esta es la tercera vez. En las otras les he dado, pues qué sé yo, tal vez medio recio, medio quedito. Esta vez le voy a tratar de dar un poco más lento y tratar de, como más centrado, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver. Esta tiene que ser la buena. Y pues igual ya revisé que mis anillos estén bien. Si estuvieran mal, pues prefiero comprar pues otros, ¿verdad? Ahorita también se sintió donde, como que se atoró, como que le di mucho, muy cargado para acá. Entonces ya lo traté de enderezar, ya no lo quité. Entonces, si estuviera mal un anillo, pues no bajaría. Y vamos a ver si baja. Entonces ahí bajó, ¿verdad? Entonces, consejo, si les llega a pasar algo así como a mí, de preferencia, pues vuelvanlo a quitar, revisen los anillos. A mí me ha pasado muchas veces de que se me encheque el anillo, portarle ahí, golpeé, golpeé, si no entra. Y los doblas y ya. Donde se doble uno de aceite, o que es el primero que se pueda doblar, pues ya, el trabajo ya se echó a perder. Y conviene mejor comprar otros juegos de anillos. Y calarle hasta que nos quede, pues bien. Y aquí, pues, como yo veo, pues prefiero que ustedes vean esto. Que vean que, pues, que es lo que puede pasar, ¿verdad? Este, no cortarle, ¿verdad? Pudiera tratar de editarlo, para que no se vea que digan, ah, ese mecánico, mecánico chiquichafa, ¿verdad? Pero, ahora sí que estoy seguro que a la mayoría nos ha pasado, ¿verdad? O igual, si no les ha pasado, pues, entonces yo soy el único, pues, SIDA, el más... Pues, no voy a decir la palabra, ¿verdad? No me gusta decir palabrotas. Entonces, vamos a proseguir. Vamos a olvidar lo que pasó. Y vamos a darle. Entonces, 16 libras. Y ya es el último. Y ahora sí seguimos, pues, con lo que sigue. Entonces, le vamos a dar 16 libras. Perdón, 16 libras. 16 newton meters. ¿Verdad? 16 newton meters. Entonces, ahí está. Lo vamos a marcar. Hacia el frente, apuntando hacia el frente del motor. Y le vamos a dar 65 con el torque angular. Entonces, última vez. Aquí puse mi varilla, que se atreve ahí. Vamos a girarlo hasta que nos dé en cero. Y ya tenemos... Al momento que ya tenemos todo esto, ya tenemos que tener... Ya sea nuestra torque o algún maneral, listo, ¿verdad? Entonces, vamos a darle que nos quede a 65 grados. Listo. Ahí está. Este ya está. Este ya está. Y prácticamente ya están todos. Entonces, última vez que le damos vuelta. Ver que gire bien, ¿verdad? Algo raro que le sienta. Quiere decir que algo quedó mal. Entonces, a mí, yo siento que está quedando bien. Bien apretadito. Entonces, igual lo que hago es trato de subirlo hacia arriba, hacia abajo. Para ver, porque en veces me han dejado los trabajos que de repente o recortan de más el cigüeñal. Y ahí es donde queda la biela. Queda así un espacio, un jueguito, un jueguito. Y eso no está bien. Debe de quedar, pues, exactamente exacto. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer en este paso, vamos a poner, pues, ya la cabeza, ¿verdad? Vamos a poner todos nuestros cilindros, este, ahora sí que en un punto intermedio. Que nos queden todos. ¿Verdad? Ahí está. El aceite que traen aquí adentro se lo vamos a dejar. Solamente vamos a limpiar todo aquí así con carbuclín para ahorita sentar nuestro empaque. Vamos a quitarle todas las impurezas de pintura, grasa, aceite, todo lo que tenga. Si se le ve algún rastro de empaque, hay que tratar de con una navaja, pues, quitárselo. Los tornillos hay que sopletearlos muy bien. Que no les vaya a tener tierra mugre, porque si no, no van a apretar como debe de ser. Y, pues, vamos a limpiar. Bueno, lo que no se nos debe de olvidar nunca son nuestras guías. Si no quiere entrar, hay que cerrarlas con unas pinzas. Entonces, ya puse uno. No vieron, ¿verdad? Porque lo hice bien rápido. Y aquí está el otro, ¿verdad? Si por alguna razón en su motor no los trae, porque en veces los pierden. Yo lo que hice, he comprado un tubo de cobre. Este ya lo tengo, ¿verdad? Y en veces que me hacen falta, si ven, pues, no es la medida, ¿verdad? Pero ya ven que todos estos van rajados a la mitad. Pues, mochan más o menos uno, le hacen un recorte y ya lo meten. Y de esta forma van a tener, pues, ahora sí que guías. Porque en veces uno dice, ah, pues, así que se vaya. Los tornillos lo guían, pero no. Las guías son bien importantes. Entonces, hagan lo que yo. Este es un tubo de cobre. Me parece que es de media, ¿verdad? Y hay unos que vienen más así como este. Casi da la medida. Y lo que hago yo, lo mocho. Si todavía me queda muy grueso, pues, le doy otra mochada. Y el chiste es de que ahora sí que, por guías, ya tengo aquí como unas, como unas 30 guías. Entonces, igual, aquí tenemos ya nuestro empaque. Lo acabo de sacar de la caja. Este empaque no lleva absolutamente nada. Pero sí es bueno que de todos modos le den una revisada. Que no vaya a tener de repente algún pedazo allí impregnado de algo, ¿verdad? Entonces, aunque esté nuevo, hay que revisarlo. Y aquí, pues, ya saben. El empaque donde está esto nos debe de dar hacia acá. Hacia lo que venía haciendo por donde va a pasar nuestro aceite. Así mero, ¿verdad? Porque de la otra forma, como les digo, también queda al parecer. Pero creo que las guías no dejan que pase. ¿Verdad? Aquí esta guía se ve demasiado, pues, no entra. Entonces, de tomos de preferencia, asegúrense que el paso del aceite, este orificio, quede ahí bien. Pues, ahora sí que se vea que no esté obstruido, ¿verdad? Entonces, vamos a traerlo en nuestra cabeza. Igual la cabeza ya, pues, como les digo, está recién rectificada, está todo limpio. Le vamos a pasar de tomos thinner a, pues, a la parte de la cabeza que va a ir aquí. Bueno, pues, entonces, se llegó la hora. Vamos a poner su cabeza. Muy bien, pues, vamos a traer sus tornillos. Entonces, aquí tenemos ya todos sus tornillos. Hay que asegurarnos que lleven, pues, su rondana, ¿verdad? Vamos a, pues, a llegarlos. Listo. Ahora sí que los allegué, simplemente. Bueno, entonces el torque voy a torquear hasta que ya ponga mi tapa de distribución. Para que igual no batallar yo para meter mi tapa, ¿verdad? Solo voy a dejar el torque después. Ahorita voy a poner de una vez, este, lo que viene siendo mi árbol de levas. Bueno, amigos, tengo aquí mi árbol de levas, pero fíjense que estaba tan más tapado. Tenía los dos últimos orificios, pero bien, bien tapados. Me lo entregaron de la rectificadora, según que he lavado, pero yo creo que no me lo lavaron bien. También, porque le estuve metiendo carbuclín, le estuve metiendo un tubo, que tengo ahí un pedacito de tubo de frenos, hasta que lo pude, pues, limpiar, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo, ¿verdad? Entonces, ahora sí que tengan cuidado, este, para cuando les entreguen. No vaya a ser que les pase como a mí, ¿verdad? Que estaba bien tapado. Entonces, hay que tener, pues, ahora sí cuidado con eso. Revisar, más que nada, revisar, más que nada. Bueno, amigos, entonces, vamos a poner sus chumaceras. Uno, dos, tres. Ya las tenemos aquí. Entonces, ahí está. Estas las chumaceras traen una flechita que nos indica hacia dónde va. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos hecho un número? Esta le pusimos cinco puntos, a esta cuatro. Entonces, esta va a ir aquí. La de cinco va a ir al final. ¿Verdad? Muy bien. Aquí tenemos la de uno, pero no encuentro la número dos. Al parecer, el de la rectificadora no me la trajo. Bueno, amigos, en vista de que nos falta uno, igual, de todos modos, siempre grabo como hasta el minuto treinta. Porque no me da más tiempo mi teléfono. Se detiene. Me falta la chumacera número dos. Ahorita voy a ir con el de la rectificadora. Y hasta aquí vamos a llegar. Todavía no torqueamos cabeza. Voy a torquear hasta que ya ponga mi tapa de distribución. Hasta que ya haya puesto la cadena. Ya que ya nos ha puesto, pues, ahora sí que... Los balancines, sus punterías. Entonces, hasta ahorita, hasta aquí llegamos. ¿Verdad? Ahora sí que ahí vamos a paso lento. Entonces, como les digo, esta es la segunda parte. Este, pues, vamos a hacer, pues, una tercera parte. ¿Verdad? Ahora sí que... Yo quisiera hacerlo más rápido, pero, pues, ustedes ven que no se puede. ¿Verdad? Este, igual... Pues, espero les sirva, como les digo. Dijimos que es un Nissan 2.4, 12 válvulas. Es el famosísimo K24. Entonces, ahí está. No me miente el motor. K24. Entonces, como les digo, voy a buscar esa chumacera con el de la rectificadora. Y, pues, vamos a seguir armándolos. Vamos a hacer la tercera parte. Entonces, espero les sirva, amigos. Y, pues, hasta aquí vamos. Vamos a ver en la tercera parte qué tanto le logramos hacer. Entonces, pues, nos vemos.